Remex Kids Remex, Remex Kids 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 son leche condensada, pueden ser chocolates, pueden ser quises, pueden ser chispitos de chocolate, nuez, lo que ustedes prefieran. Y galletas marías. Aquí están las galletas. Está súper fácil. Lo podemos hacer de dos maneras. Una puede ser licuando, metiendo este con la ayuda de sus papás a la licuadora, lo licuamos para que se haga polvito la galleta. Necesitamos que esté triturada, literal en polvo, la galleta. Pero si no tenemos ahí la licuadora a la mano o no están sus papás, lo metemos en una bolsita y lo ponemos así de que con un palo para hacer torcillas y lo empezamos a triturar todo, 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 todo muy bien, que quede bien molido. Es todo lo que vamos a hacer para las galletas. Ok. ¿Como cuántas galletas vamos a necesitar, Marlene? Un paquete. Un paquete de galletas. Sí, un tubito así de galletas. Ok. Ok. Bueno, pues aquí ya tenemos nosotros ya trituradas. Para avanzar, lo que hicimos fue que trituramos todo, ya traemos aquí pues la mezcla hecha para avanzarle y que fuera un poquito más rápido. Así es. Pero bueno, ya le pusimos nosotros la leche condensada, las galletas. Leche condensada y las galletas. Ajá. Y vamos a empezar a mezclar. Vamos a agregar un poquito más de lechita para que se pueda mezclar más fácilmente. Tú me dices cuánta. Sí. Un poquito más. Ok. Un poquito más, un poquito más. Aproximadamente son 10 cucharadas de leche condensada lo que le vamos a agregar a... Para el paquete. Para un paquete. Si ustedes ven que le falta, le pueden poner más. Y voy a decir qué, ¿con las manos? Lo vamos a hacer con las manos, sí. Vamos a empezar a revolver con las manos. Ok. Y vamos a hacer la masita. Ajá. Ok. Bien, 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 robetito. Muy bien. Y una vez que tengamos ya la masa, vamos a tener listo un papel encerado. Si no tienen, pues lo pueden poner nada más en cualquier este... Una charola. Una charola, ajá, aluminio. Igual le pueden poner tantita mantequilla a algo para que no se peguen. Nada más para que no se peguen. Ok. Bueno, aquí está ya mi mezcla. Y vamos a empezar a hacer las bolitas. ¿De qué tamaño tienen que estar? Así. Pues más o menos así. Si quieres tú haces una, yo hago otra. Perfecto. Aquí entre las dos hacemos. Y la plana. Hacemos la bolita. Ahí está. Hacemos la bolita. Ajá. Y la planamos así, como si fueran tortillitas. Ajá. Ok. Ahí está la mía. Ya la ponemos. Vean, amiguitos. Muy bien. Y lo vamos poniendo aquí en el papel. Ok. Sí. Vamos a hacer otra. Vamos a hacer una más grande. Ok. Yo hago otra más grande. Hacemos bolita. Yo creo que esto, pero que sea un poco más divertido, si ustedes tienen de esos moldecitos para cortar galletas, que son de figuras, entonces a lo mejor podemos extender la masa y empiezas a cortar con los moldecitos de figuras, que de corazón, que de estrella, y es más divertido y ya las pueden decorar. ¡Wow! Sí, pueden hacer figuritas, o formar corazoncitos, o pueden hacer muchas cosas. Bueno, entonces ya estamos por terminar. Las hicimos un poco más grandes para que fuera más rápido todo esto. Pero las pueden hacer el tamaño que ustedes quieran, me imagino. O pueden hacer una galletota también. Sí, puede ser. Bueno, y vamos a decorar entonces esto. Ok. Y ahora le vamos a poner las chispitas de chocolate. Ok. Ahí están. Las vamos agregando. Las que queramos, ¿verdad? Sí, las que quieran. Muy bien. Ahí están. Oye, Marleta, entonces estas no se meten al horno, ¿verdad? No, eso es lo más padre. Que estas galletas las pueden tener listas en 15 minutos. Las vamos a poner en dónde? Las vamos a meter 15 minutos solamente al congelador. Ok. Y ya se hacen duritas en el congelador. Se ponen duritas y ya, están listas. Ay, qué padre. De hecho, aquí traje unas ya. Ahí están. Miren qué fácil. Y acá están, miren. Estas que traje aquí ya están hechas. O sea, estas ya estuvieron 15 minutos en el congelador. Exactamente. Y nos van a quedar, obviamente, ya la consistencia, pues, durita. Más durita. Exactamente. Oye, qué padre. Está riquísima. Pruébala, pruébala. Vamos a probar. Pruébala, pruébala. Pruébala, pruébala, pruébala. ¿Qué tal? Bien ricas. Se los recomiendo muchísimo para que las hagan en su casa. No se tarda nada. Son tres ingredientes y súper rápido. Pruébala tú también. Y no, y no. Pruébala tú también. Nada más me dio a mí. Oigan, amiguitos, pues sí. Muy divertido, muy fácil, con tan solo tres ingredientes. Aparte, son económicas de hacer. Los ingredientes normalmente los tienen en su casa, casi siempre. Y si no, en la tiendita de la esquina los van a conseguir. En cualquier parte van a conseguir. Bueno, pues, muchas gracias, Marley, por haber venido. Al contrario, gracias por invitarme. No, hombre, de nada. Espero estar aquí seguido. Claro que sí. Y, pues, que les queden bien ricas sus galletas. Nos vemos en el próximo video, amiguitos. Disfruten sus galletas. Bye. Bye. Hola, soy Cris Melody. No te olvides de suscribirte a Remex Kids para que recibas más información de todos nuestros contenidos.